Hola a todos y buenas tardes, estamos aquí de nuevo en Dragon's Dogma y bueno veis que tengo armas nuevas porque justo al salir, bueno al terminar de grabar pues me salió aquí en la esquina derecha donde salen los de subniveles pues me salió equipo forjado por el dragón y pues como veis tenéis un simbolito de nivel que es que me lo ha forjado el dragón, es como si estuviese a nivel máximo. Y pues me dio estas dos armas también que son del dragón y que son bastante mejores, tenía como 300 puntos más de daño y este de defensa pues bastante más también y además son para mi clase porque te las da solo para tu clase. Así que bueno vamos allá, vamos a hacer una cosa, esta vez no vamos a hacer misión, tenemos que ir a Gran Solen como sabéis, pero he estado mirando por ahí por internet los trofeos del Dark Arisen por si había trofeos o algo así. A ver esto es, por si había trofeos y cosas así, pero he visto que no había trofeos pero he visto otra cosa, me he puesto a ver los trofeos y salieron los trofeos normales del Dragon's Dogma y he visto que aquí sale una hidra justo después de matar al dragón que hemos matado, pues sale aquí una hidra. Aquí está el dragón ese rojo que vimos, ahora aquí hay otro dragón que aparece nuevo y ahora aquí aparecerá por esta zona que está aquí destruida pues aparece otro dragón, creo, no, en el Everfall. Lo de los peones tenemos que bajar y ahí donde estuvimos pues aparece un dragón, no aquí, que me he equivocado, lo que sería el Everfall, aquí. Así que bueno, yo creo que vamos a ir a por la hidra o a por el dragón o a por uno de estos dos, vamos a ir aquí al fuerte de la sombra, pero a ver antes, no, aquí no es, los curativos que tenemos, vamos a comprar, vamos a comprar curativos aquí en esta tienda, la tienda da Estela. Bueno, vamos a comprar pues interventivos, tenemos vale, pues tres, curas de luz, vamos a comprar cuatro, y panacea otras cuatro que como veis también restaura en salud y bastante porque como aquí no venden los jugos esos de papa de papa robusta que es la mejor poción que hay por ahora bueno, la mejor que podemos obtener porque las otras dos a ver, tú mira ya a la tienda, hombre pues son las dos mejores que el jugo de papa robusta y el remedio verde potente son los dos mejores pero eso solo lo venden en gran soren y a ver por aquí si veis solo venden cosas de estas pero venden hierbas disecadas y vale, salsa pues para robusta voy a comprar unas diez y ya está pues vale pues como digo, nos vamos vamos para... para... me han dado esto también grazo todo de dios que puede por aquí sujetar y no se cara pero pone atravesar pero bueno, yo por si acaso no voy a hacer nada atravesar no voy a hacer que pase algo raro aquí porque como ahora sí podemos morir que tenemos corazón donde no tenemos corazón pero ahora sí tenemos por si acaso que pueda pasar algo no tocamos nada y lo guardamos así que bueno tenemos mejor equipo ahora uno es el mismo pero lo tenemos mejorado a tope por así decirlo y bueno yo creo que vamos a ir a por el dragón mismo está aquí fuera supongo si no está pues iremos a por la hidra que estará adentro pero sé que quiero matar bichos grandes no me voy a un cofre bueno pues mira jugo de papa robusta y a ver si encuentro por aquí el dragón y a ver si encuentro por aquí el dragón esta piedra vale esta piedra que... que grande que no se que hace ahí en medio vale vamos a... vale bien justo me canso vale 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 vamos recogiendo las cosas y a ver como digo si aparece por aquí el dragón viene a aparecer por aquí vamos a poner la contra el hada y vamos a poner vale hay goblins no no la contra el hada estoy acostumbrado a cubrirme y atacar de otros juegos pero aquí no me acuerdo de eso de que si le doy al al cubo en el cuadrado pues me ha pa cubierto me pongo a hacer las habilidades a ver ese dragón donde esta? allí pues venga vente por acá a ver no puedo matarlo si no se crea el centro en el suelo cuidado que quería cegar este goblins las dragas que teníamos criaban 500 creo y esta quita 400 o 800 así que deberíamos matarlo fácilmente no me ha servido de nada ya vamos a ponernos la contra el hada como digo a ver si te pesa el cabrón no donde lo ato no se me ha servido de nada hombre por favor ya hombre y mierda joder con los malditos goblins ya hombre me voy a olvidar el maldito hobby en esto con exterminar el dragón lo que necesito es que baje tío yo no puedo atacarlo ahí va entonces vamos a recuperar vida pues esto ya es otra cosa a lo que le quitan cuidado cuidado venga vamos voy a sacar a un goblins a ver si nos ayuda toma me he cubierto ahí y con la controlada le he dado sin querer en el corazón no que la doli a ver ala ala venga vamos a reclar vida vamos a cargar este último pues no yo suelo cargar que es que se estaba cubierto ahí, ahí atácale atácale el corazón venga, venga esta vez vas a caer cabrón la otra vez te quedaste a poco pero esta vez no venga, venga no lo voy a sacar cabrón la otra vez no, no lo voy a sacar hay que cargar no lo voy a sacar ahora voy a sacar si no no lo voy a sacar no lo voy a sacar Ahí va. Nivel 3. Vale, vale, he hecho un rojo ese creo. Sí. Vamos a usar un interventivo creo que era. No, pues la he cagado. Una cura de luz era. Venga, voy a otro tener para arriba. Son goblin aquí tío. Vamos a hacer dar por cudo. Mira. Cuidado. Sí, cubierto podemos avanzar. Bien. Venga, ya le hemos quitado el tercer punto. Así que le acabamos rapidito. A lo mejor podemos enfrentarnos hasta la Hydra. En el mismo capítulo, pero no creo. Bien, ha caído. Vamos. Ese hielo bueno. Bien. Ahí con la contra helada también. Vamos. Vamos. Cuidado. Cuidado. No, no lo encontré. No. Vale, le ha cogido a él en vez de a menos. Venga. Vamos. Cuidado. No te has puesto tres. Tuyo, lo de eso es bueno tuyo. ¿Qué haces? Este ya va a morir. Queda ya poquísimo. Comparado con lo que, con lo... Cuidado, cuidado, no te tires Bien, bien, venga Dale, dale Ha soltado algo aquí No se lo que él A ver si puedo, vale Bueno, el dragón Es la verdad Vale No pasa nada Pero cargo sin habilidades ¡Hala, hala! Cuidado, que nos mata El sobrelle podrás Bien, vamos Uff, he cubierto ¡Vamos! Vamos, voy a morir No, ya está muerto ¡Hala, eso es un poco por aquí! Coge, coge todo, cógelo todo Bueno, chavales Nos hemos cargado el primer dragón Ese me parece que era el Draki O Draco, como queráis llamarlo Y nos quedaría lo que sería el Guilerno Y la Sierpe Que no sé cuál de los dos es el que estaba en el Everfall Y cuál es el que estaba en la torre de la Luna Azul Pero da igual Eso ya lo averiguaremos en su momento Lo que sabemos ahora es que Nos hemos cargado a este Y vamos a ir para dentro de las cabezas Y vamos a ir para dentro de las cabezas A ver, no me escribe de esa manera Venga, uno menos No sé por qué ahora, pero parece como si estuviese siempre de noche Está todo el cielo verde No sé si eso tiene que ver con Bueno, seguro que tiene que ver con Con lo que hemos hecho de matar al dragón Se ha puesto el cielo verde Así que bueno, vamos ahora Como digo, a la Caberna de la Frontera Creo que se llama así La Caberna de la Frontera Y a ver, aquí estaba el Cristal S Y voy a hacer una cosa Voy a darle esto Aquí a mi peón Va a estar un poquito descargado Y ya está Así, empezado Al menos Podemos Correr más rápido Que es muy pesado Y vámonos para dentro Del Fuerte de la Sombra Bueno, primer dragón De estos chicos Que nos cargamos El dragón grande ya Está muerto No sé por qué Pero ahora No me deja correr De forma ilimitada Aquí Antes sí podía Creo O no O ese era en el otro En la Gran Muralla Así que vamos a subir Estas escaderas Y esperamos que esté La Hydra ahí Según he leído Como he dicho antes Tenía que estar aquí En la cueva esa Y todavía en todo lo que he jugado Dragon Dogma En todas las partidas Que he jugado No he entrado Ni una vez ahí En la Cueva esa Poblis otra vez aquí Nace ¿Veis, tío? Por si no nos lo cargamos Si era nuestra, tío ¿Qué cojones? ¿Tienes la tío? Contra a Ignia Para el Tociclopes Bien Cuidado Nos agarramos Nos agarramos Bien Bien Duro A ver Que muera Un ratito Vamos a borrar Suscimiento Venga Ya le hemos quitado Una barra Vamos a subir A ver No, no me caigo No tenemos nada Para recuperar energía Vale Ahora sí que caemos Uy, madre mía Que cerquita ha pasado eso Estoy ardiendo No pasa nada Hemos roto aquí un colmillo Hala, hala, hala Cuidado Eso es ahora un caño Mira, sería parte de la armadura de esto Vale, ha caído, caído Venga, dale En el ojo Venga, agarrad Venga ¿Está muerto ya? ¿Ya? Ya otros de mí Por lo menos de Goblins Por aquí Solo están en las ballestas Pero Prefiero que no hay Goblins Creo que sería Por aquí Por favor En el suelo Y venga Quité el casco Ahí está Ya vamos a darle la cabeza Que es donde más le duele Le quitamos Buah Lo cargamos Pero no hubo esto Yo creo que con Dos golpes más No Tres Buah Solo Con eso vemos Lo que quita Nuestra Maza Y bueno Ahora vamos a darle Como hago siempre Esto a los peones Y vamos a meternos dentro De la caverna esta Bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí Justo antes de entrar Así que bueno Espero que os haya gustado Hemos cargado Al dragón ese Y a dos Cíclopes Así que como digo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Adiós